Se sienta Tom, Colin, Ed, yo, tres, dos, tres, despega el avión, ahí vamos todos tranquilos y de repente el avión, todos así, salen las máscaras de oxígeno y nos las ponemos todas así, volteo a ver y Tom York ahí con la máscara de oxígeno y Ed y todo. Qué pena morir con Radiohead en un avión. Estuvimos ahí con el oxígeno volando súper abajo y ya el avión llegó a Guadalajara. Entonces dijimos, bueno, ya, ya nada puede salir mal en Guadalajara. En el 94 buscar música era un trabajo de tiempo completo. Cuando yo empecé a trabajar quería que esos discos que había ahí pasando empezaran a tener un poco más de vida. Empecé a hablar con la compañía, con los ejecutivos de la compañía para traer un grupo. Entonces uno de los ejecutivos habló con la gente de Inglaterra y les dijo, oigan, queremos buscar algún grupo que pudiera venir a México para hacer una gira. Los ejecutivos discutieron entre ellos y tal y dijeron, bueno, tenemos un conejillo de indias para empezar este proyecto. Se llaman Radiohead. En esa época pues eran unos chavitos, acaban de sacar su primer disco, todavía no eran famosos en ningún lugar. Contratamos uno de estos camiones que tienen como muchos asientos y camas y tal. Entonces era uno, había dos camiones, uno para el grupo y otro para los técnicos y el staff y todo. Ya a punto de subirnos al camión y les digo, bueno, vamos al Oxxo que está aquí al lado para comprar algo para el camino. Estamos ya ahí comprando y de repente oigo un grito y veo a un tipo con un machete así de este tamaño. A ver, hijos de su madre, denme todo lo que tengan ahora mismo. Como que ellos no hablan español y les dije, bueno, es un asalto, den todo lo que tengan. Empezaron a sacar sus cosas, las dejaron ahí. Ahora échense al suelo y cuenten hasta 100. Nunca me habían robado en México con un machete en mi vida y a Radiohead tampoco. La primera fecha fue en el DF en un lugar que se llamaba La Diabla. Tenía una reja entre el público y la banda. Se sentía muy raro, era como película, ya sabes, de esas donde el grupo está tocando atrás de la reja y toda la gente estaba ahí como loca y encima. Como no había lugares donde tocar y no, en realidad nunca había habido giras. Todo era un poco improvisado, como que ibas a tocar al lugar y tal. Y era, me acuerdo que era octubre y era el Cervantino. Entonces uno pensaría que el show de Radiohead iba a ser en la Alhóndiga de Granaditas, que es como el escenario principal donde caben 3 mil personas, pero tristemente no. Era como un bar venido menos, medio decrépito ahí y era bastante pinche. O sea, estaba feo todo. Llegó el camión y nos dicen, bueno, pues ustedes se van a quedar aquí. Llegamos a una casa y nos recibe una señora con un mandil que era su casa. Desde el minuto uno nos empezó a regañar y nos decía, por favor no fumen y no se pongan borrachos aquí porque es mi casa y es un odor católico. Y bueno, pues ahí no hablaban español y todos estaban nada más así moviendo la cabeza diciendo, ok. Antes de empezar el show esa noche, subieron a la terraza de la casa esta de la señora y en ese momento se discutió si Radiohead se desintegraba o no. Imagínate que llegas a un país y en las primeras 48 horas te asaltan, te la pasas pésimo, tocas en un lugar que tiene una jaula, tocas en una jaula. O sea, dijeron, así es todos los shows para siempre. Yo no quiero hacer eso como parte de mi vida. Supongo que eso fue lo que pensamos. De ahí el camión tomó rumbo a Ojo de Agua. Era un lugar polmoso, era polvo nada más. Llegamos y el backstage era una casa que no estaban pintadas. O sea, que se veían los tabiques, así como parecería una casa de seguridad, de secuestro. Ese concierto fue súper memorable. O sea, la banda que estaba ahí se puso loca. Yo no sé si conocían Radiohead o no, pero querían rock. Y estaban así como, ah. Eso un poco que subió el ánimo de Radiohead. Y dijeron, ah, por fin un buen concierto de rock. Entonces ya terminamos ese concierto y como era un trayecto muy largo para tocar al día siguiente en Guadalajara, tomamos un vuelo, vuelo fácil de una hora a Guadalajara. ¿Qué puede pasar, man? Nos subimos al avión, se sienta Tom, Colin, Ed, yo, tres, dos, tres. Despega el avión, ahí vamos todos tranquilos. Y de repente, el avión, todos así, salen las máscaras de esas de oxígeno y nos las ponemos todos así. Volteo a ver y Tom York ahí con la máscara de oxígeno y Ed y todo. Seguramente desde ahí se le va a la canción Nerva. Y dije, bueno, pues ya aquí nos morimos y pues qué pena morir con Radiohead en un avión. Bueno, estuvimos ahí con el oxígeno, volando súper abajo y ya el avión llegó a Guadalajara. Entonces dijimos, bueno, ya, o sea, ya cubrimos nuestra cuota de desastres. Ya nada puede salir mal en Guadalajara. Llegaron unos jovencitos de la Universidad de Guadalajara que eran los que organizaban el show en un lugar legendario que se llamaba el Roxy, un edificio que estaba y sigue a punto de caerse. Nos llevan a descansar. Y nos dicen, bueno, a las siete y media nos vamos. Entonces nos vemos en el lobby. Pasan por nosotros y nos subimos a una camioneta. Todo el mundo ya estaba descansado, estaba feliz. Tom estaba de muy buen humor, estaba contando chistes, riéndose. Ja, ja, ja. Todo el mundo estaba súper alegre. Vamos a la camioneta. El jovencito de la universidad empieza a ponerse preocupado. Están fallando los frenos, cabrón. Están fallando los frenos. Como nadie hablaba en español, pues seguían todos. Ja, ja, ja. Sí, no, 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 no. Y este güey. Y empezó a gritar así. La camioneta iba hacia toda velocidad a punto de chocar. Y entonces estaban así. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. El tipo afortunadamente giró hacia el volante y dio trompos la camioneta. Y quedamos así, no te miento, temblando. Así nos bajamos, tomamos un taxi y nos fuimos al Roxy a reventar. O sea, yo nunca había visto al Roxy tan lleno y había habido shows legendarios. Me vino a la memoria la frase que decían de puta. El Roxy no aguanta un show más. Y entonces decía puta, ya no me imagino que empiece Radio Hato casi la primera canción y cuando toquen Creep empiecen a caer piedras y muramos todos ahí. Dios no quería Radio Hato en México. Pero bueno, no pasó. El show fue probablemente el show más brillante que he visto en mi vida. Lo dieron todo. Fue un show salvaje. Fue un show increíble. Por lo menos se compensó haber casi muerto dos veces para un gran show de Radio Hato en Guadalajara. Regresamos a México en el avión. Un poco temerosos de que volviera a tener problemas en el avión, pero ya llegó, fácil. Tuvimos esa tarde libre y les dije, bueno, pues vamos a hacer algo divertido. Vamos a mi estudio a grabar. Ya íbamos. Yo tenía una camionetita y vivimos en mi camionetita. Toda destartalada ahí, se echaba humo y que sonaba y todo. Fuimos todos apretados ahí en mi camioneta. Se nos ponchó una llanta. Ahí tienes a Radio Hato ahí en la lateral del periférico, ahí como cambiando la llanta. Eran pésimos cambiando la llanta al final. Y yo era pésimo también. Entonces fue un desastre. Cambiamos la llanta, nos llegamos a mi casa. Y ahí grabaron la versión acústica de Creep, My Iron Long. Y grabaron varias canciones ahí con mi mamá. Al día siguiente tenemos el último show en México, en el DF. Nada más y nada menos que en Hard Rock. En esas épocas había un venue, una sala de conciertos que era el Hard Rock Live. Es un escenario y está bien montado y tienen como las luces y tal. Pero no, el concierto iba a ser el comedor del Hard Rock. Donde pasaba gente con las alitas, mesas con comida, con hamburguesas, meseros gritando. La gente no les hizo caso. Tom hasta el final agarró uno de estos como cosas donde te sientas y lo aventó así de coraje. La verdad es que ese concierto fue lo más triste probablemente que Radiohead hizo en su carrera. Entonces nos fuimos todos a un bar de striptease. Y una de las strippers empieza a hacer su baile con Creep. Y así cerró la noche. De esa noche no les puedo contar más cosas. Y esa es la triste y alegre y violenta historia de Radiohead en México. Que detalle, cabrón, ya. Para mi memoria de mandril ya. Güey, tengo ya, o sea, de que... No, de huevo, güey. Ya. Va a quedar muy bien. Chance le gana. UNA 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 U